La pilota valenciana es un elemento constitutivo de nuestro patrimonio cultural y deportivo que goza de buena salud y popularidad. Con el objetivo de afianzar su práctica, la Generalitat Valenciana apoya activamente su desarrollo mediante el Circuito de Especialización de Pilota Valenciana que hoy celebra su tercera edición. Dicho circuito ha contado durante su inauguración con la presencia del Conseller de Gobernación y Justicia Serafín Castellano donde ha recordado la voluntad de apoyo de la Generalitat gracias a la concesión de numerosas becas y la declaración de este deporte como bien de interés cultural. Yo creo que el CESPIB va a ser creado para ser una escuela de alto rendimiento de la pilota valenciana conforme el seu nombre dice, es un centro de especialización de la pilota valenciana para cobrir un huit que no había entre la fase previa del mundo profesional desde lo que era el esporte base a la fase profesional. En este sentido, estamos muy satisfechos, estamos ya en la segunda promoción SESPIBA ahora vamos a comenzar el tercer campeonato SESPIBA y desde luego por el nivel competitivo y sobre todo por los chavales que apunten muy buenas maneras para ser figuras de la pilota valenciana. El circuito consiste de varias competiciones de las modalidades raspall y escala y corda y se celebrará entre el 9 de enero y la segunda semana de marzo con la colaboración de los trinquetes de numerosas poblaciones y la participación de los mejores deportistas de los centros de tecnificación de pilota de la comunidad.